Aquí está tu mami, con tu hermanito que ya saludé, discapacitado, con tu papá discapacitado. Y créeme que, como lo manifestamos en múltiples ocasiones, el centro de las políticas públicas, no solamente de esta administración, sino también del gobierno del estado y el gobierno federal, debieran ser, del gobierno federal, debieran ser, del gobierno del estado, son, al igual que de este municipio, es el centro de las políticas públicas, el ser humano. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Te agradezco mucho tus palabras y estamos para servirles. Gracias al licenciado Arreguín, director de Desarrollo Social. Gracias a las y los delegados que nos hacen favor de acompañar de otras comunidades. Gracias a los beneficiarios que están aquí con nosotros, a los medios de comunicación. A la dirección de obras públicas, gracias Luis, por el trabajo y el apoyo. Saludos a Marco. Y bueno, la verdad es que, muchas veces, queremos, como administraciones públicas, hacer obras de relumbrón, obras que luzcan, obras que se vean, pero muchas veces descuidamos un tema tan maravilloso como es hacer obras para el alma y obras para el corazón. Y son estas obras, precisamente, que mejoran la calidad de vida de las personas, que mejoran la calidad de vida de las familias. Aquí tenemos una inversión muy importante, muy importante en el monto de recursos. Estamos hablando de más de 44 millones de pesos que beneficia a 119 familias, porque esto beneficia a las familias, y en 48 comunidades rurales. También estamos haciendo una inversión de casi 4 millones de pesos en baños, que beneficia a casi cerca de 40 familias también. Y esto es cambiar la vida de los ciudadanos. Porque, ¿de qué le sirve a la familia tener calles pavimentadas, con drenaje, con iluminación, si no tienen un cuartito donde dormir, o un baño donde bañarse, satisfecer sus necesidades fisiológicas? Y a eso estamos llegando. Estamos aquí, precisamente, para servirles. Venimos de una comunidad que se llama Santa María del Refugio, que conocen ustedes muy bien. Y ahí venimos de inaugurar una techumbre, una velaria de una cancha de usos múltiples, que va a beneficiar a 400 niños. Y eso estamos haciendo casi todas las semanas, saliendo a las comunidades y a las 220 colonias populares que tenemos, llevándoles algo de obra y algo de servicios, de acuerdo a las posibilidades, pero siempre con el corazón en la mano, y con el compromiso de servir a los que menos tienen. Y aquí estamos a sus órdenes. Como autoridades municipales, saben que estamos con las puertas abiertas, con los oídos listos para escucharlos, y con la mejor disposición de servirles. Que Dios les dé muchas bendiciones, enhorabuena, y gracias, gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes, de recibirnos, pero sobre todo, de ser útiles y de servirles a cada una y a cada uno de los habitantes de Celaya, sobre todo, a las personas más vulnerables, que por ellas tenemos que trabajar, porque también son ciudadanos de primera, al igual que a nosotros. Pues muchas bendiciones para todos, y buen día.